Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Hey, damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este podcast. Esto es El Chocero. Chilín, ¿cómo estás? Chilín. No, la verdad que hay un clima aquí en la Teucigalpa. Está un poco fresquito. Está frío. Está frío. Como mi corazón y el suyo. ¿Tienes planes hoy? Sí, sí, sí. Sí, no, ir a editar. Tengo que editar. Yo este podcast lo tengo que editar solo. Qué barbaridad. Bueno, damas y caballeros, hoy nos cambiamos de sede por cuestiones climatológicas, pero aquí estamos contentos y estamos con un artista de la casa, Catracho. Y para mí es un placer tenerlo acá. Y a día lo queríamos entrevistar. Ya a día, sí. Ya a día venimos dando seguimiento a esa entrevista y sobre todo el plan de Dios es perfecto y aquí estamos. Aquí estamos. Y con ustedes, damas y caballeros, desde Trinity Lamarca. Tenemos a Kei Kei. ¡A huevo! Legal, legal, legal. Ya tú sabes cómo. Estamos activos. Gracias por la invitación. Chelin, el gaso. ¡A huevo! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias a Dios, hermano. ¿Qué tal el frío? Yo que soy friolento por la capital, está bien helado. Está heladito. Está heladito. Pero bien rico el clima. ¿Me llenó y disfrutas? ¿Primero vez en Tegu? No, siempre he venido a Tegu. ¿Tienes familia aquí? Sí, de hecho sí. También tengo gente que nos visitaba en la Semana Santa para Triunfo. Mi mamá tenía un local donde trabajaba en la playa y conozco gente de acá que nos visitaba. ¿En serio? ¿El filete tenés acá? ¿Lo tenés filete acá? Esa es la misión. Es la misión. Ya tienes, dice que hoy le va a dar calor, dice. Un poquito de amor. Es salino. Es que si no filetean, no es de Trinity. La verdad es que sí, hace mucho frío. Yo creo que es un poco de calor, bro. Bueno, loco, mira, para mí es un placer tenerte acá. Estuvimos investigando sobre vos en las redes y no hay mucho. O sea, no hay mucho de tu historia. Sos emergente. Sos emergente. Sos un talento que viene, ha luchado, le mete, como todos los negrones allá. Yo tengo bastante recorrido con los artistas de allá. Soy de la era de Anthony Boden, de menor. Yo empecé a andar haciendo shows con menor cuando menor cantaba descalzo. Entonces conozco mucha banda por allá y siempre con el beatbox. Y se sorprendió ahorita que miró el beatbox. Y digo, fuck, nigga. Nunca había visto eso, dice. Nunca había visto el beatbox. Nunca había guachado eso en vivo, bro. Te lo juro. Es mi primera vez que miro eso en vivo. Y dice, ¿hoy bueno con la boca? Dale un poco ahí. Ok, KK, ¿tu nombre real? Kenry Castillo. Kenry Castillo. Y toda tu familia de Garífona. Sí, toda mi familia de Garífona. ¿Y todos son de Trinidad? De hecho, tengo una parte en Santa Fe, en el lado de Colón. Ah, huevo. ¿Y tu infancia, loco? ¿Cómo fue? Quiero conocer a Kenry, ¿verdad? A ese Kenry Castillo, chavalo. ¿Cómo era, loco? Yo de chavalo. ¿Cómo te puedo decir que era de chavalo? De chavalo... Jugabas potras, te ibas allá, de todo un poco. Bueno, sí jugaba potras, pero más de chavalo siempre me dediqué a la música. Siempre me gustó la música desde chavalitos. Teníamos un grupo, ¿me entiendes? Que nos dedicábamos a la música. Para serte más sincero de mi historia, para que la entiendas un poco más, me acuerdo que llegaron unos nuevos vecinos a Triunfo de la Cruz, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, conozco a los chavalos. Entonces, en ese tiempo no había computadoras. O sea, todo era puro rimba. Ajá. Entonces, el papá de ellos, ¿me entiendes? Les compró una computadora, todo ese flow. Ellos tenían su computadora. Entonces, nosotros grabamos en la compu de él. Era de Mona y es vecino. Ay, ay, ay. Entonces, él me dijo, hey, yo tengo una computadora para grabar voces, ¿me entiendes? Entonces, vení y miremos qué puedes hacer ahí, ¿me entiendes? Como él veía que me gustaba la música. Ajá. Y entonces, fuimos a probar. Y date cuenta que la música esa se pegó, se pegó. ¿Y cuántos años tenías? Solo tenía ocho años nada más. ¡Fuak! A los honcho ya estabas pegado. ¡Fuak! ¡Fuak! Bueno, pero se pegó la canción en mi área. O sea, en Triunfo de la Cruz. O sea, en mi gueto. ¿En tu cruz? En mi gueto. Local, local. Luego nos invitaban a hacer eventos así como a tocar el Día del Niño, ¿me entiendes? En los tiempos así como 25, 31, esas fechas son para los niños. Se hacen como tardeadas. Ok. Entonces nos invitaban a bailar, a cantar en las tardeadas y todo eso. Y en esas tardeadas, vaya, ¿ese grupo cómo se llamaba? O la rola que sacaste en ese tiempo. Bueno, el grupo se llamaba Rhythm Flow. La música se llamaba Vamos a Hacer un Movimiento. Es lo que te estás hablando de Rhythm, ¿verdad? Lo que te estás explicando. No, ya sabes. Bueno, hay mucha gente que no sabe qué es el Rhythm. Bueno, mucho negrón hace Rhythm. ¿Me entiendes? Pero si puedes explicar un poco más técnicamente qué es un Rhythm. Ya, un Rhythm era cuando salía un beat y todo el mundo grababa en él. O sea, varios artistas sacaban varias versiones con la misma pista. Y varios artistas grababan en el beat y se volvía un Rhythm. Y esa rola, ¿te acuerdas de la letra de esa rola? Sí. Vamos a decir ahí. ¿Y cómo dice? Tíreme la letra. Yeah. Vamos a hacer un movimiento a la pared. Hazlo lento, que yo siempre me concentro en tu gran movimiento. Vamos a hacer un movimiento a la pared. Hazlo lento, que yo siempre me concentro en tu gran movimiento. Oye, a los ocho años tenía lica en la pared. Desde los ocho años o labioso. Yeah, yeah. Desde los ocho años o labioso. Y también había una chavala que le gustaba a uno del crew. A uno del crew. Y entonces yo la miré parada con otro chaval. Entonces yo le saqué una canción que decía... Ayer la vi con él. Esa chica te fue infiel. De la noche al amanecer. Esa chica sudó con él. ¿Qué me pasó? Oye, me pasó. Espérate, a los ocho años ya la de sudar es de sudar. Muy bien, un aplauso para KK. Loco, o sea, que vos a los ocho años ya escribías. Vos escribías tus letras. Sí, siempre he escrito mis letras. ¿Y de dónde te vino la inspiración? O sea, ¿qué cantante vino? ¿O por quién te inspirabas para ser cantante? Bueno, te puedo decir que mi mamá en la casa siempre conocía sus oficios. Ponía canciones de amor. Ponía canciones, tú sabes. Y yo las cantaba y todo eso. Entonces, el amor despierta una pasión en mí. No sé cómo decirte eso. Las canciones de amor son las que me motivan más. ¿No sos así como muy trapero, muy así? ¿Te gusta más lo romántico? La verdad que sí, soy bastante... Podría decirte que le meto al trap, le meto... No, a escuchar. O sea, ¿te gusta...? Escuchar, escuchar. Sí, me gusta escuchar bastante. Me gusta cualquier oficio. Ahora, empezaste con tu grupo. ¿Cuánto tiempo duraron ese crew unido? Bueno, tenemos ocho años, me acuerdo. Luego se acercó el día de que ellos tenían que viajar otra vez para Francia. O sea, ¿eran de Francia ellos? Sí, eran extranjeros. Yo te dije que eran de billetes. Oíme, ¿cuánto tiempo vivieron ellos en Triunfo de la Cruz? Bueno, de hecho, la mamá de ellos es de ahí, de Triunfo de la Cruz. Oh, cool, cool, cool. Sí, entonces, ahora mismo ellos están allá, ahora mismo, ¿cómo es la vida, va? Ahora estoy apoyando a uno, al último hermanito de ellos, que se llama Spectro. 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 ¿Es negrón también? No, él es mulato. Mulato. Así como tú sabes. Ah, wow. Entonces, lo estoy apoyando bastante, luego. Y, sí, a huevo. Lo apoya, lo apoya. Lo apoya, lo apoya. KK apoya. A KK apoya. Hashtag KK apoya. Ok, y a todo esto, paralelo a eso, ¿estudiaste vos? Ajá, tu educación. Entonces, yo seguíamos con la historia, va. Entonces, se acercó el día en que ellos se fueron, bro. Entonces, dejé la música, me dediqué al estudio. Ok. Ok, me dediqué al estudio. En el estudio ya me gustaban los deportes, como lo que es el fútbol. Empezábamos a hacer campeonatos así, colegiales y todo eso. Y entonces, de ahí miraron un potencial en mí también. O sea, que le metías al fútbol. Le metía también al fútbol. No era Durango, no era Durango. No, no, nada que ver. ¿Y qué posición jugabas en el fútbol? Me acuerdo que jugaba de lateral izquierdo. Sí, luego. Sordiño, sordiño. No, no, yo soy derecho. ¿Dónde derecho? Ajá, pero... ¿Te hacían huevos entonces? Sí, vos. Luego, el profe miró a mi potencial, me puso a jugar como un diesto, ¿sabes? Ajá. Ajá. ¿Y cuándo venís? Yo era el que armaba la jugada, yo tenía a alguien que desarmaba y todo ese flow. Ok. Ahora, KK, pero te graduaste del colegio. Espera. Y ahí vamos. Ahí va, ahí va. O sea, seguimos en la historia. Seguimos en la historia, entonces... ¿Fuiste becado por el fútbol? Ah, fui becado por el fútbol. Fuiste becado por el fútbol. Entonces, me dieron una beca en el San Antonio, me acuerdo, en Tela. Ajá. Yo no jugué. Espérate. No, no, no. O sea, te dieron chamba, pero no jugaste. No jugué. O sea, ni un partido te huchaste. No jugué. ¿Por qué? Teníamos un profesor, un profe, un técnico. Ajá. El día del partido era otro. ¿Otro técnico? Otro técnico. Y ese otro técnico no me inscribió ni nada. Solo me estuvo ahí en la banca y él ni sabía que yo iba a titular. Entonces, bueno, de ahí perdieron y esa onda, bueno... ¿Y la beca te la dieron? Siempre tenía la beca. Luego me peleé con un loco ahí y me quitaron la media beca. Ya me tocaba pagar la mitad del... ¿De qué hubo? Del mes. Pero tu mamá lo pagaba con trabajo. Sí, claro. O sea, ¿o vos trabajabas? Yo no tenía edad todavía para trabajar. ¿Y tu mamá de qué trabajaba? Bueno, mi mamá, te puedo decir, mi mamá tenía una pequeña glorieta en la playa, ¿me entiendes? Donde vendía pescado, frito, pollo frito. ¡Qué rico! ¡Que me antoja! ¿Me entiendes? Esas cosas así, pues. Entonces, de ahí mi mamá luchando, entonces ella pagaba la mitad de todo eso. Muy bien, muy bien. ¿Y hasta que te graduaste? No. Llega el día que me canso de estudiar, bro, y le digo a mi mamá, bueno, más le voy a decir la verdad. A mí no me gusta nada eso de la escuela, eso de estudiar con todo respeto, ¿me entiendes? Porque yo te hablo siempre de mi mamá, porque yo no tuve un padre, ¿me entiendes? Sí somos. Ni yo. Bueno, ni nosotros. Ni nosotros. No es porque no, es porque así se dio, así fue la vida, así Dios lo quiso, ¿me entiendes? Amén. Mi papá murió cuando yo tenía seis años, entonces a mi mamá le tocó luchar con nosotros todo ese tiempo. ¡Oh, wow! Yeah, bro. Entonces mi mamá me pagaba el estudio, entonces dije, ma, no se vale que yo ya no quiera estudiar y que yo esté jugando con tu dinero y todo eso. Eras consciente, mamá. ¿Qué consciente? Porque hay unos que se pelan el rally y siguen ahí barzoneando. ¿Cuántos años tenías cuando le hiciste eso a tu mamá? Ah, me acuerdo que tenía 17 años. O sea, ¿en tercero ciclo, bajo menos? Sí. Primero de ciclo. ¿En primero de ciclo? Sí, mamá. ¿Desde ahí nada? ¿No tocaste ya? Ya nada. Estudios, nada. Nada, entonces dije, pero tampoco quiero... Tú sabes que el mayor orgullo de una madre es ver a sus hijos realizados y todo eso, ¿me entiendes? Sí. Es la felicidad de una madre. Y bueno, yo dije, tampoco quiero ser alguien que no sirva para nada en esta vida. Y la música siempre me ha gustado. Y vino un amigo y me dijo, me acuerdo que tú cuando estabas guirro, tú hacías música y de tu grupo a mí me gustaba cómo tú le metías y todo eso. ¿No te gustaría volver a hacer una música? Y yo le dije, no, creo que tenga todavía esa musa. Esa musa. Porque la inspiración, tú sabes, cuando se va... Esclavo vuelve a agarrarlo. Esclavo vuelve. La inspiración. Sí, bueno. Aclare, aclare. Hey, Cherlyn, dale suave. Simón, entonces, así le fui dando a Cherlyn y me fui enfocando. Eso posible aproximadamente hace siete años. Y de siete años solo está dedicado a la música. Entonces, Simón, ya después de un año que yo estuve visitándolo, me decía, vení a la casa, sentate en aquella esquina, escribí. Acá te tengo un productor, puedes grabar con él para empezar. Entonces me acuerdo que le dábamos, le dábamos. No me salía, no me salía. Bueno, hasta que después conocí a Menor. A Menor. Ya lo conocí. O sea, Menor, pero vos y Menor son como de la misma edad, ¿verdad? Casi, pero Menor me lleva como unos dos, tres años. Entonces conocí a Menor, le hice que escuche mis canciones y él me llevó a conocer un productor, a DJI, a Romelito. Interrumpimos este podcast para que puedas ganarte uno de los diez viajes, todo incluido, que el Veruno te trae, solo participando en Gasolineras 1, con un consumo mínimo de 350 lempiras en carro, 150 lempiras en moto y 100 lempiras en tiendas pronto. Y un cuarto de lubricantes podrás ganarte uno de estos increíbles premios. Ah, Romelito, muy bien. Romelito, luego me llevó a conocer a DJI, Rolando. Después conecta a Rolando. ¿Qué pedo perrín? ¿Qué pedo perrín? ¿Qué pedo perrín? ¿Qué pedo perrín? Saludos para Rolando, buena onda. Saludos para Rolando. Kei, pero en ese lapso de tiempo, cuando vos conoces a Menor, Menor era ya era bien accesible o cómo te dio esa confianza para, vení, te voy a llevar a conocer a DJI, Rolando y a Romel. Ok, mira, yo vengo y le enseño ese demo. Y él me dice, oye, me gusta, no tiene buena calidad, pero ya está buena para raspar, ¿sabes? Me dice, para bailarla y todo el flow. Entonces me dice, ¿sabes? Seguí así, yo te voy a llevar donde un productor un día. Y bueno, hasta que se dio ese día que él me dice, hey, yo voy a tener un concierto de ensambo, ¿quieres ir? Pero ahí todavía, aclaro, Menor estaba en el rollo de que quien lo manejaba creo que era Anthony Boden, ¿verdad? Lo apoyaba. O sea, ahí el Menor no era el Menor que ustedes conocieron, sino que el Menor antes de Carbon. De hecho, Menor, en ese momento Menor ya tenía lazos con Frank Miami, acercamiento con Frank Miami y todo el crew. Pero todavía no estaba firmado con Carbon. ¿Entiendes? Pero en ese rato yo me acuerdo que siempre que le llamaba para aconsejarlo, de que era Frank Miami, siempre le llamaba. Me acuerdo. Entonces, bueno, para no se te larga la historia, nos fuimos para Sambo. Cuando estábamos allá en Sambo, me llevan de Romelito. Me acuerdo que esa vez, mi primera vez en un estudio profesional, ¿me entiendes? Yo me quedé como una hora enfrente del micrófono, no pude grabar. Estabas mudo, estabas cohibido. Estabas así nervioso, estaba nervioso. Tú sabes, ahí han grabado grandes. A huevo. Mientras grandes éxitos se han formado ahí, yo dije, foring, yo sentía la presión. Yo sudaba, yo sudaba. No puedo fallar aquí. Sí, no puedo. ¿Y qué te decía Roland, loco? O sea, digo, porque... No, no, ahí es con Romelito. Ah, Romelito, ¿qué te decía Romelito? O sea, al saber que estabas mudo frente al micrófono, una hora, ¿qué pedo? Él me decía, dale, dale, vos puedes, dale, dale. Y vos, sí, sí. Entonces, lo que hicimos fue, dejamos que grabe One Piece, después dejamos que grabe a Little Nelson y por último grabé yo y yo me dice, fami, tenemos una hora. Si vos no grabas en esa hora, ya nos vamos y ya no tenés. Entonces, le metí en esa hora, bro. Ah, güey. ¿Y cómo es la más rola que salió? Solo Dime. Solo Dime. Sí. Oye, ahí salió ese rolón. Ahora, ahí habías dejado el estudio, enfocado netamente en la música. Aparte, ¿has trabajado en otra cosa o nunca has trabajado? ¿O solo le has ayudado a tu mamá? Otro oficio. No, no he trabajado en otra cosa. Oye, qué cool, bro. O sea, le ha metido de lleno la música. Fíjense que son decisiones que son difíciles de tomar, bro. Me acuerdo que mi mamá, en mi caso, me acuerdo que mi mamá quería que estudiara finanzas. No recuerdo que es lo que quería. Yo le dije, mira, mamá. Cosas de banco. Para estar en banco. Yo prefiero morirme de hambre como artista que hacer algo que a mí no me apasiona. Y me la rifé. Es un rifón difícil, bro. Porque ¿hace cuánto vos le dijiste a tu mamá? ¿Vos tenés 20 y cuánto? 26. 26. O sea, y tenía 17, casi así 10 años, man. 9 años. Yo tenía 18, 19 cuando le dije a mi mamá, negativa, mayones. Ahora, yo me logré, me gradué a los 23 años del colegio. O sea, ya ruco, pues. Que para eso no hay edad, pues. Pero tampoco significa que solo porque te gradúes tarde, significa que vas a fracasar. Mentira. Si vos eres una persona astuta, vos puedes lograr todo lo que quieras en la vida. Obviamente, metiéndole mucho, mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Bueno. Key, luego de ahí ya empezaste a sentir confianza. Me imagino yo. Ya era común ir a esos estudios y contame cuando pegaste tu primer palo. Ahora, me imagino que antes de las canciones que has pegado aquí. De los indios. En confianza. O sea, en los guetos es diferente porque allá, antes de que este man pegue acá, seguramente hizo mil paris en guetos, ¿me entiendes? Porque así funciona en la costa la música. Y eso es algo de admirar. Así mero, bro. ¿Qué rola fue la que pegaste antes? O sea, tu primer hit allá en el gueto. Local. Bueno, yo podría decirte que mi primer hit, yo lo siento que fue Caramelo, bro. Caramelo. Yo te puedo contar de Caramelo. Caramelo, recuerdo que el video fue grabado abajo de unas chatas. ¿Qué es una chata? ¿Qué es una chata? Una chata es como, tú sabes, matas de plátano, matas de mínimo. Ah, huevo, huevo, una chata. Matas de mínimo. Ah, huevo. Entonces, fue grabado abajo de una mata de mínimo, así para que me entiendan más. Y el video llegó a más de 600, 700 mil views. Fuck. Es que le voy a decir algo, otra cosa. A diferencia de los artistas de aquí de la capital, de las ciudades, en la zona norte, es increíble el apoyo, la mar allá. O sea, allá la mar apoya, prefiere apoyar a primero un negrón de ahí antes que un indio de acá. Y lo digo en serio. No, no, tampoco así. Sí, te lo dije. No, 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 tampoco así. No, bro, no, bro. Yo podría decirte que mi gueto no es así. Mi gueto siempre apoya la buena música. Así como aquí, aquí también apoyan la buena música. Pero ponen primero los artistas locales. Siempre. No hay preferencia. Yo podría decirte que no hay preferencia. Si tú haces buena música y traes buena vibra, la gente te da el apoyo allá. Te lo digo del corazón. Yo puedo decirte de un artista como Merek Supra Boy, siempre le dimos el apoyo. No, pero es que Merek viene guerreando desde el 2000. Y cuando tú escuchas a Merek, tú piensas que Merek es un negrón, ¿me entiendes? Saludos a Merek. Saludos a Merek. Supra Boy, tú sabes. No, pero Merek es una excepción. Porque Merek, bueno, se metió el pedo cuando estaba en RK con JCP y empezó a agarrar ese flow. Antes era más reggaetón y él empezó a agarrar ese flow más reggae, más dancehall. Y empezó haciendo colaboraciones y ligándose con gente de allá. O sea, vaya, pero no es común, te lo digo porque yo estuve en muchos shows allá, no es común que de una, un brother de aquí vaya allá, ¿me entiendes? O sea, hacer de un solo un show, ¿me entiendes? O sea, es un proceso. Primero tienes que conocer a los que manejan los eventos, ¿me entiendes? Después de ahí ya te vas metiendo porque no es así nomás. Eso fue lo que yo aprendí como beatbox, porque yo iba como beatbox a hacer de vergue por allá, ¿me entiendes? Y no fue así nomás también que la Mara te cuaja, ¿me entiendes? No, te la tienen que dar. Ahora, el dancehall, ingresar, el primer artista que yo considero que abrió el dancehall en la ciudad, porque aquí en la radio, aquí no ponían dancehall antes, loco. Negativo, fue Nango. Fue Big Nango. Big Nango. Habló para Nango. Después Danango vino menor. Después se acercó un poco Little Boy cuando sacó este… Ay, ¿cómo fue? Antes de las rolas, antes de que fuera para la Yusa, sacó como cinco rolas que palos, ¿me entiendes? Palos. Después de RRD sacó Cuando las luces se apagan. ¡Wow! Este, que es un himno, ¿me entiendes? O sea, de RRD, saludos para Roland, para el otro man, este man de… ¿Cómo se llama? Daddy. Para Daddy. Para el animal. Y para el animal, buena onda. Que uno de ellos creo que trabaja en un bote, en crucero, ¿verdad? Se la lleva así. El animal. El animal, saludos para el animal. Sí, 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 saludos para el animal. Entonces son artistas del reggae, del dancehall, perdón, que han ido empujando. Yo podría decirte que yo crecí escuchándolos a ellos, ¿me entiendes? Porque en ese rato yo ya no estaba en la música, yo estaba en lo del estudio. A huevo. Entonces ellos eran… Aparte, tenían una producción, saludos para Tiger Velázquez, que es man… O sea, te entrega tarde los videos, pero el hijo de las bandas. Ese man levantó la imagen de la gente que hacía dancehall muy bien en los videos porque hacía… Bueno, fue quien hizo La Única con Fresh. Bueno, hizo ese Cuando las luces te apagan, que es un videazo para la era, para el tiempo que salió, un videazo. Entonces el man tiene… O sea, fue una colaboración de todos ahí, ¿me entiendes? El man tiene lo suyo. El man tiene lo suyo, saludos para el Tiger. En ese aspecto de los videos, vaya, tu primera vez como cuando fuiste a grabar un video bien hechito, bien profesional, ¿cómo fue? ¿Estuviste nervioso? ¿O ya eras como, ah, lo que fluya, fluya y le voy a dar? Bueno, yo nunca he tenido nervios así para filmar mis videos. Siempre me ha gustado eso. Al contrario, me lo disfruto. En la parte creativa, ¿vos metes la cuchara ahí como de que yo quiero que salga esto o quiero que sea de esta manera? Ah, sí, pero nosotros siempre creamos con Junior, con mi productor de videos. ¿Hacen el concepto? Sí, se le llama guión. El guión, sí. Siempre formamos el guión juntos. Y después de eso, ya con el guión y todo eso, cuando vos miras el resultado, siempre sos de las personas de que no me gusta esto, hay que hacerle un cambio o confías totalmente en el trabajo. Sí, siempre confiamos en el trabajo. De hecho, si no lo podemos hacer como queremos, no lo hacemos. Ah, güey. Es que... Ahí está, ahí está, él sabe, él sabe. La primera vez que te corearon rola, ¿cómo te sentiste? Uy. ¿Con qué rola fue? Uy, la piel se me engrifa toda ella. Yo me acuerdo que fue con Solo Dime, Sorry, Sorry, Caramelo, Cometelo Callao. ¿Te acordás la primera vez que te corearon, loco? Sí, claro. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Uy, se siente una vibra bien bonita. De hecho, siempre los eventos son como dos, tres de la madrugada, hasta el sueño se me quitó, yo andaba una energía, como que esa vibra que tiene la gente te la transmite y eso es bonito. Eso. Ahora, tu primer pago como artista, lo digo, te voy a hacer una pregunta, que eso yo creo que es algo que la Mara Jan en las ceibas le ha costado un poco adaptarse, que es la industria musical streaming. ¿Por qué te digo esto? Hay canales de YouTube, hay canales de YouTube que tienen música de nango, que tienen millones y no es nango el quien tiene la música. Están regados. Las rolas de Little Boy son como cuatro canales que tienen regadas. Las primeras rolas del menor, otros canales que a saber, porque no le ponían interés a eso. Y vos sabes que es cierto. Y eso, loco, es billete perdido, porque eso te genera views, eso te genera dinero en las redes sociales, en YouTube. Bueno, de hecho, así mismo fue cuando yo inicié, yo regalaba mis canciones por WhatsApp, pero gracias a Dios, te lo digo así, porque gracias a Dios, conocí a la persona que hoy en día es mi manager y siempre voy a estar agradecido con mi equipo de trabajo porque todo lo que sé es gracias a ellos también, que no me han dejado solo. Conocí a mi manager y me enseñó eso de... ¿Cómo se llama tu manager? Moe, conocí a Moe y me enseñó eso de patentar... Patentar las canciones y registrarlas. Registrar las canciones, patentar lo que es el nombre de uno, todo eso, porque al final todo eso forma parte de la regalía, ¿me entiendes? Entonces, en aquel momento me acuerdo que no estábamos monetizando ni nada, pero ya estábamos empezando a hacer las cosas bien, campañas de cuatro mil horas en YouTube para que empieces a monetizar todo eso, él me lo enseñó, con él lo aprendí todo eso. Ahora, ¿de cuánto fue tu primer pago en YouTube, loco? Me acuerdo que él me dijo, yo, bro, tenés 42 dólares ahí. ¿Qué dijiste? Yo dije, fue 42 dólares. ¿Y la sacaste? ¿La lograste sacar? No, yo lo dejé ahí. Lo dejaste ahí, pero ahora sí sacas el billete de ahí. De hecho, todavía lo dejo ahí, Dinero Llama Dinero. Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? Dinero Llama Dinero. Muy bueno. Sí sabe. Ya no vuelvo a sacar el dinero del banco. Muy bien. No, te felicito. Muy bien. Y en Spotify todo está tu nombre también, o sea, todo eso lo tenés. Y también ahí general, ¿verdad? Exacto. Así mismo. Todo está mi nombre, todo. Qué bueno, loco. De hecho, está la compañía Legal Music Group. Eso siempre lo tenés, es como el eslogan de tu intro, ¿verdad? Como el sello, sí. Como el sello. ¿Cómo es que dice? LMG. ¿Qué es LMG? LMG. Legal Music Group. Ah, ok. Esa es tu compañía. Sí. Enseñalo ahí. Mira, LMG. LMG. ¿Cuántos te hiciste ese tatuaje? ¿Cuántos años? De hecho, me lo hice el año pasado. Ah, ¿y qué dijiste vos? Me lo bajé en la mano. Cuando yo grabé el video de caer, ese video yo me iba a poner el video ahí. Me iba a hacer el tatuaje ahí en el video. Pero cuando me traen al muchacho que me iba a hacer el video, no me convenció. No me convenció. No, no, no. Vamos a decir, aquí algo no está bien. Tú sabes que es un tatuaje este que va para toda la vida, ¿verdad? Ah, huevo, ah, huevo. Entonces, no. Dije, aguanta, déjame aguantar. Y me lo puse un poco más adelante. No la dio la talla. No la dio. No, no, no. Uy, este man me raya. Y más que en la mano. No es un lugar donde... Es que él trajo una máquina hechiza, hechiza. No, no, no. Ese no, eso no. ¿Cuántos tatuajes tenés, loco? Solo tengo este. ¿Solo tenés ese? Agüí, ¿qué te dijo tu mamá cuando te tatuaste? Quitátelo. ¿Por qué no te tatuaste el culo? Sí, es una frase clásica esa. No, no, mi mamá no me trató así. No, no te... Normal. No, no metió algo. Ya rayado. Como dicen por ahí, es mejor pedir perdón que permiso. Ah, huevo. Yo ya soy mayor de edad, ya tengo... Ya tomo decisiones por mí mismo, ¿me entiendes? Entonces, nada, ya no me regañó ni nada. De hecho, me dijo, está bonito, pero te lo hubieras hecho un poco más pequeño. Está muy grande. Solo eso me dijo, solo eso me dijo. KK, tu primer pago como un show. ¿Te acuerdas la primera vez que te pagaron un party? Sí, me acuerdo que mi primer pago en un show fueron de 200 lempiras. Empecé así con 200, menor me llevaba a sus conciertos y me decía, ¿Traiste tu pista en un USB? Sí, aquí lo traigo. Yo cantaba, él me daba mis 200, 300 pesos para mi hotel, me daba mi comida. O sea, él te pagaba el hotel, la comida, y más los 300 lempiras. Y más los 300 lempiras. Prácticamente menor te apadrinó. Sí, así mero. Muy bien. ¿Y tenés comunicación con el menor? Actualmente. Actualmente tenemos comunicación y quiero enviarle un saludo. Tú sabes que Dios te bendiga. ¿A qué no le hable ahorita? ¿A qué no le hable una videollamada? No, dale un saludo, dale un saludo. Que Dios te bendiga. Gracias por influenciar mucho en mi carrera. Te amo mucho, regalo. Saludos para el menor ahí. Saludos para el menor ahí. El menor ahí, tío. Ok. ¿Por cuánto tiempo estuviste ganando 300 por show? Nada. De hecho, él me dijo que evolucionó muy rápido. Sí. Mucho dinero. Mucho dinero. Sí, evolucionó muy rápido. Luego, después que grabé mi primer sencillo y lo lancé al aire, ya me pagaban mil lempiras en los shows, así. Y en eso él firmó ya con Carbon y ya no pudimos seguir juntos. Ah, ya no podía. Pero siempre se llevaban. Sí, claro que sí. Se llevaban. Siempre. Otro rollo. Ahora, ¿qué hacías con ese billete, loco? Ajá. Tu primer sueldo así, grande. Sí, como que, ¿cómo va a ser? Yo ya tenía, yo era chavalo, pero ya tenía una novia y ya tenía mi pareja, tú sabes. La sacaba a comer, todo ese flow. ¿Cómo le decía? Vamos, alistate, hoy vamos a ir a cenar. Alistate, que hoy te toca. Y vamos a comer y no comídales. Y no pescados. Y no pescados. ¿Y tenés hijos, loco? No, todavía no. Ni los tengas. Ni los tengas. Ey, ey, ey. ¿Quién va a ser el que me vaya a limpiar el, tú sabes, el que hubo el día de mañana? Usted tiene que ser un artista millonario para pagar quien haga eso. No, ey. La vida da vuelta, bro. Eso sí, eso sí. La vida da vuelta, entonces no se sabe. Tu primer, después de ganar así, o sea, más o menos, remoderado, simbólico. ¿Cuál fue tu primer show que vos dijiste? Lo más que, la primera vez que te pagaron mucho dinero. Y que quedaste, o sea, encantado. Que vos dijiste, wow, me hice esto en un show. Nunca había hecho esta cantidad. Ah, mi primer, mi primera, mi primera chamba. No, mi primera vez que me pagaron, que yo vi así 15 mil lempiras de un solo. Fue en Bajamar Cortés. Más de 15 mil bolas o 15. Muy bien. Eso es un party, ¿verdad? Ajá, sí. Es un party. Ahora, ¿cuánto cuesta un show de KK? Ahora, tendrías que comunicarte con mi Booking Manager para que tú sepas. O sea, yo ahorita cumplo años y yo quiero que vaya a cantarme KK, me tengo que comunicar con él. Tiene que estar ahí por ahí. Depende el sapo la pedrada, es lo que estoy diciendo. Depende el sapo la pedrada. No, pero chao, qué bueno que has tenido un avance rápido, ¿verdad? Y cuando te diste cuenta que tu música ya está sonando en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, en las ciudades más importantes de Honduras, ¿qué pensaste? No, yo pensé hacer la gira. Hacer la gira por allá y que la gente me conozca, que la gente me dé el amor. Y yo devolver ese amor porque la verdad es que Honduras me está apoyando bastante como no me lo esperaba. Y muchas gracias, de corazón. ¿No tuviste ese temor como de que me voy a ir a la capital o me voy a ir a San Pedro Sula y que la gente no me conozca? Sí, uno siente ese miedo. Ese miedo, no te lo voy a negar. Es normal, sí. Tanto como en los medios, también uno siente un poco de pena, un poco de nervio y cosas así. Pero esto es lo que yo amo y esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, por eso me enfrento a... Te apostas a vos mismo. Así mero. Muy bien. ¿Y has tenido ayuda de influencers con tu música? Claro. O sea, por ejemplo, Caracolito, Supremo. Caracolito, Supremo. Yeah. La verdad que sí, La More. La More. La More. Saludos para La More. Saludos para La More. Sí, fíjate que eso estábamos hablando. El Stenford de Toccoa. Ah, Stenford, sí. La verdad que son bastante. Y si no te menciono ahora, no creas que ya te me pasaste por... Por alto. Por alto. ¿Vos crees que la ayuda de los influencers que te ayudan, de los tiktokers, ha sido importante en tu carrera? Para que la música llegue a más personas. Claro que ha sido más importante en mi carrera. Claro que sí. Y se lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Muy bien. Y con el tema de colaboraciones, ¿con quién te gustaría colaborar? ¿Desde artistas hondureños? Oh, de artistas hondureños. Bueno, ya grabé con KD, La Caracola. Me encantó grabar con ella también. Es una canción que la gente todavía la sigue escuchando, la sigue disfrutando. Grabé también con KVP. ¿Me entiendes? Ahora mismo también grabé con Espectro A. Me gustaría grabar con Chabacán, loco. Chabacán, Chabacán, Topo. Me gustaría grabar con Chabacán, loco. Si un día también, el día de mañana, se pudiera grabar con Menor, que nunca lo hicimos. Y fue algo que estuve esperando también. Sería buen junte, Menor y KK. Vaya. Menor y KK. Sería un rolón. Buena, es buena. Es como dos juntos, es que no sabes que existen, pero es bueno. Los dos juntos es que no sabes qué necesitas. Qué necesitas. Muy bien, muy bien. Y artistas así como de afuera. Ajá, internacionales. Internacional. Me gustaría grabar, tú sabes, con Mike Tower. Oh, el John King. El John King, baby. Se mantiene el flow, loco. Y ahorita vas a tener shows, presentación aquí en Tegucigalpa o alguna próxima. Tengo presentaciones en Cortés este 4 de febrero, domingo 4. Tendré presentación también en Tela el 17 de febrero. En San Pedro Sula también el mismo 17. O sea que hasta las fechas hoy en día se están doblando. Estamos facturando, estamos facturando, papá. Todas estas son bendiciones de Dios. Muchas gracias. ¿Entiendes? Gracias a todo aquel público que me está apoyando también, que no me está dando solo. Porque sin ellos esto no es posible. Déjame decírtelo. Ellos son los que deciden y ponerte ahí si ellos quieren. Muy bien. Kekei, hablando de ponerte ahí, vos bien sabés que la rola pegada, lo que vamos a hablar, Bagas. Lo del momento, lo del momento. Tengo un plan. La gente le dio un recibimiento, pero... Grandioso. Grandioso, ¿verdad? Es que hasta historias, TikTok, hasta el más feo de la historia con tu rola. El pollo dice que ya no quiere escucharla más, pues. Que está saturado. ¿Cómo fue eso para vos? Ver ese recibimiento de las personas con tu rola, que te están reposteando diario, loco. Diario. Estaba viendo tu perfil y tenés un montón de repost ahí. Eso fue motivante. Para mí es motivante y a la vez es un reto. Porque tú sabes, ya tiré un éxito como caer. Ahora un éxito como tengo un plan. Ahora tengo un reto de hacer algo más grande que tengo un plan. Tú sabes. Sí, eso es cierto. No es ni pegar una o pegar dos. Es seguir pegándolas. Lo fácil no es llegar. Es mantener. Lo difícil es mantenerse. Yo se conocí en caer con Gazú. Cuando fuimos a Ceiba, este mal de Supremo, Caracol, nos habló de vos. Mira esta rola y caer es la que estaba pegada. Y ya con esta ya te fuiste. Ya, bro. Ya. Bueno, ya para ir terminando, a mí me gusta siempre saber los procesos creativos de cada una de las canciones. En esta canción de Tengo un plan, que es como lo más nuevo que va saliendo, ¿cómo fue ese proceso creativo? O sea, ¿de dónde se te vino la inspiración de esa canción? ¿Cuánto te costó escribirla? ¿El video? ¿A quién se le ocurrió ese tipo de video? Porque es una historia cool. ¿Y si solo vos también la escribiste o pediste ayuda de alguien? De hecho, siempre solo yo escribo mis canciones. Yo solo. Eso. Recuerdo que el beat me lo mandó un fan. Ah, ¿en serio? O sea, el beat... No, el instrumental me lo mandó un fan. Sí, porque Roland suele voces. Roland se mete el poder suele voces. Roland el beat. Roland el voces. Entonces, hasta el sol de hoy, no sé quién fue el fan que me la mandó. Ojalá un día él mire mis entrevistas. Que comente aquí el fan, que comente. Que aparezca el fan que le mandó la pista a KK para este exitazo. Ojalá un día él me escriba y... ¿Me entiendes? Y le va a tirar pal fresco. Claro, claro. Claro, mío, hombre. Y así, de mi parte, darle las gracias en persona, ¿me entiendes? O por mensaje, como sea. Porque gracias a esa iniciativa que él tuvo de mandarme el beat, estamos los que estamos hoy en día. ¿Me entiendes? Porque quién para saber si hubiera escuchado ese instrumental. Entonces, él me mandó el instrumental y me puse comunicación con la persona que hizo el instrumental. Compramos los derechos del beat y, bueno, a trabajar, a camillar. Y recuerdo que para la letra la escribí en la casa. Sí te voy a decir que había noches que madrugaba. Al día siguiente me levantaba, me dolía la cabeza. Me iba a doler con dolor de cabeza, pero yo sentía la vibra en esa canción, bro. Y yo no quería dejarla, no quería dejarla. Yo dije, si no la termino, no me quito. ¿Y en cuánto tiempo? Si no la termino, no me quito. ¿Me entiendes? La hice de una noche, bueno, de una tarde, me acuerdo. De una tarde hasta el día siguiente. O sea, yo me desvelé. Ah, pero sacaste rápido, pues, prácticamente. Eso es bien extraño, porque la música no es así nomás, que tú lo vas a sacar y ya. La musa vino a mí, me inspiré tanto que me enfoqué. Eso se trata también de enfoque, porque se te hace fácil venir y, ok, ya no puedo, ya no puedo seguir aquí, aquí me quedo, no puedo pasar de aquí, me voy, voy a hacer otra cosa. Siempre normalmente lo hago así. No me estreso mucho y hago otras cosas para al rato seguir, pero esa vez no. Esa vez no. Estaba un ejemplo, tenés que comer algo o tenés que, una sustancia o algo para vos, que la musa vaya. No, esa no, esa no. Solo, Pablo, es así. Es así. No, está bueno. Mira, ahora, el video, buenísimo, loco. Sí, entonces, déjame contarte lo del video. Lo del video lo creamos entre, la idea la creamos entre Roland, mi booking manager, que es Pizza, mi hermano, mi hermano mayor, y Junior, Junior Rodríguez de Tocoa, que es el que normalmente siempre me hace todos los videos de mis canciones. Entonces, el video tenía otro guión, déjame decirte que tenía otro guión, pasaron cosas ahí que mejor... Pasaron cositas. Cositas ahí que mejor adaptamos por una avioneta. ¿Y para qué? La avioneta también siempre iba en el guión, a pesar de que no estaba, no habíamos pensado hacerlo con una avioneta, pero al final siempre iba en el guión. O sea, pero todo eso lo pagaron ustedes, el rol de la avioneta. ¿Qué te costó el rol de la avioneta? Cada rol, recuerdo que me valió 2.500. ¿2.000? ¿Cuántos roles hicieron para grabar? Tres roles. Tres roles, oye, miremos. Eran tres balitas, loco, tenías que hacerlo ahí. Tres roles, muy bien, pero muy bien. Y cuando salió, cuando ya viste el video, que es el producto final, ¿vos creíste que iba a pegar o vos dijiste, bueno, la voy a lanzar? Porque hay artistas que tienen ese, esa duda, por ejemplo, My Tower con La Playa, él no pensó, no, ¿cuál fue? La nueva que sacó? La, 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 bueno, la, 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 él dijo que la sacó porque él no le, él no le llevaba fe a Jarrola y pegó por todos lados. ¿Vos le llevabas fe a tu canción o simplemente dijiste, bueno, la voy a sacar y a ver qué pasa? Que sea lo que Dios quiera. Ajá, con la protección de Cristo. Te voy a decir la verdad, después de tirar caer, tuve un año sin lanzar. Eso me llenó de dudas, de bastante dudas. Yo dije, cero, un año. Llevo un año sin lanzar ningún sencillo, no sé si voy a conectar con mi, con mi público, no sé si voy a conectar con mi gente, si lo van a tomar a bien o para mal. No te niego que si me viene de dudas, pero, pero dije, siempre lo voy a lanzar. Lo íbamos a lanzar al 31, pero no lo pudimos lanzar al 31 porque también nos pasaron cosas que no lo pudimos lanzar. Y luego me acuerdo que se comunica mi mamá conmigo porque mi mamá siempre me ha apoyado, mi madre loco. Y me dice, hijo, entonces no vas a lanzar, yo estuve esperando el video del 31. Mi mamá. ¿Qué lo que? ¿Y el video? ¿Qué lo que? ¿Y el video? Mamá, tú, tuvimos unos pequeños inconvenientes ahí y yo lo mejor va a ser que ya no voy a seguir en la música, ya no voy a lanzar eso, voy a dedicarme a otra cosa. Y dijo, no, no te desanimes. ¿Qué cuesta ese proyecto? Llamarle a tu productor y preguntarle qué vale el proyecto y yo te lo mando y te lo pago. Le digo, no, no se mete en nada a eso. El proyecto ya está, de hecho, son las cositas que pasaron ahí. Un aplauso para la mamá de KK. Muy bien, muy bien para la mamá de KK. Oye, qué lindo, o sea, de verdad, vos estabas desanimado, ya no querías seguir cantando. Ya no querías seguir cantando. Dame la razón por la que vos por un año no sacaste rola. Bueno, estuve un año en el estudio grabando, me acuerdo, y bueno, estuve un año, no se dio, no se pudo dar, no se dio. O sea, la rola la dejabas a medio dar o no te sentías seguro de lo que se grababa seguido. No, de hecho, tengo bastantes palos, siempre, siempre grababa. No paraba de escribir. No paraba de escribir, no paraba de ir al estudio y simplemente no se dio, bro. Ese no era el momento de Dios, el momento de Dios era este. Así, así. Qué buena filosofía. Muy buena filosofía. Kili, si tu mamá llega a ver este podcast que es más seguro, dale un mensaje a tu mamá que es muy especial y te animó a sacar esta rola también. Desde el corazón y mira la cámara. Nada, muchas gracias, madre, muchas gracias por influir bastante en mi carrera, ¿entiendes? Gracias por apoyarme y nunca dejarme solo desde el primer día. Si tú vas a todas mis publicaciones, tú vas a ver el primer mensaje es de mi mamá y muchas gracias, mamá. Muchas gracias, te amo mucho. Eso. Por mamás como K.K. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo no me voy a ir de este podcast si no nos tiremos un pequeño free. Está bueno. Con beatbox y la rolita tuya. O saca un pupurrí de unas tres canciones tuyas con un buen dancer, ¿te parece? Dale, está bien. Está bien, está bien. Caballeros, el reto beatbox al artista número uno hoy por hoy pegado en Honduras, K.K. Vamos a hacer un poco de beatbox. Beatbox. Tengo un plan, dime tú si nos vamos. Baby, por allá, solo tú y yo y nos enredamos. y nos enredamos. Yo no sé yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré nada estaba pensando ahora, solo pasó pensado en usted. Eso. Muy bien, muy bien. Una vez más, una vez más. pulo, 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 pape, pipo. Yeah. Tengo un plan, dime tú si nos vamos. Baby, por allá, solo tú y yo y nos enredamos. Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted. Tengo los ojos rojos después de la hierba que yo fumé. Estaba bregando solo y contigo la solida la matí. Estoy brillando de lejos el cuello, lo tengo lleno y viví el tiempo no te veía y ahora te vuelvo a ver te quiero con él. Te quiero tener, 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 te quiero tener. Eso. Muy bien. Le mete, le mete. Loco, le dio con Tokio, papi, me llega. Y bueno, señores, terminamos este podcast invitándolos a todos ustedes a que busquen la música de KK. Y también quiero aprovechar este medio para invitar a toda mi gente aquí de la capital que caigan a Triunfo de la Cruz, ¿me entiendes? A disfrutar de la playa, tú sabes, a comer pan de coco, a una sopa ahí de marisco, ¿me entiendes? Allá siempre estaremos con los brazos abiertos para recibirlos, ustedes saben. KK, ¿tu mamá todavía tiene el puesto ahí? No, mi mamá de hecho está en Estados Unidos. está en el norte ya, está en el norte, ok, muy bien. Si yo voy a Triunfo de la Cruz, ¿qué restaurante me recomiendas? Te recomiendo Playa Trinity, te recomiendo el Buda, Papurri, también cocina muy rico, la encenada, también te recomiendo. ¿Brújula es ahí? ¿Brújula? No, ¿La Brújula Negra? ¿Algo así? ¿Brújula Laguna quieres decir algo así? No, ¿Brújula Laguna? La mosquilla, la mosquilla, ¿no? ya te iba a decir. La brújula, hay un lugar, porque no sé si fue allá en Trinidad, que yo conocí que vende un pescado, una sopa buenísima. No, no sé de qué estás hablando. ¿Brújula? No, yo creo que me estás hablando de Rosa Negra. Ah, la Rosa Negra, eso, sí, que es bien bonito, que es como un resort. Sí, hay un resort también allá que es bien popular, como Rosa Negra y Playas Escondidas también. Muy bien. ¿Y vos ahí vivís? Yo vivo en Trinidad. Bueno, el próximo podcast con KK lo vamos a hacer desde una playita. ¿Estás listo? Ah, yo estoy ready. Vamos a recibir, ¿no vas a recibir? ¿No vas a recibir? Claro, con los brazos abiertos, ¿me entiendes? Vamos a hacer el... Ajá. Y también ahí hay baldecitos de agua por si de repente se quieren bañar, ahí solo vale como 15 lempiras, 20 lempiras, ¿me entiendes? Ah, así ayudas a los niños del ghetto, ¿me entiendes? Ah, muy bien, muy bien. Me llega, me llega. Bueno, para finalizar más que todo, ¿qué pensás vos del raspe? Quiero saber tu opinión del raspe. Ah, yo opino que el raspe sea un movimiento ahora mismo que lo lleva a KVP, ¿me entiendes? ¿Con KVP vos actualmente? Sí, me llevo muy bien con KVP y quiero felicitarlo también, ¿me entiendes? Esa es una línea muy de él, y yo tengo también mi línea muy mía, muy aparte también. Eso nos fijamos con Gazú. Exacto, pero siempre estamos ahí de la mano tratando de hacer las cosas bien porque al final es por Honduras, ¿me entiendes? Me gustaría ver a KK en un raspe. Si me invita el papadupa, sí. El papadupa. Saludos a KVP. Saludos para KVP. De lo contrario, yo voy a seguir en mis líneas, respeto bastante la línea de él y que siga haciendo las cosas bien como lo está haciendo hasta el sol. Hasta el sol. Me llega, me llega. Bueno, chiquis, esto fue El Show Cero. Vamos, caballeros, con el mero KK desde Trinity, la marca, señores. Buenísimo. Triunfo de la Cruz, tú sabes. Triunfo de la Cruz. Muy bien, muy bien, muy bien. Saludos a todas las marimas que siempre se conectan con nosotros, nuestras redes sociales activas. Chiquis, esto fue El Show Cero. El Show Cero. Porque soy show cero, no soy pa' esto, soy show cero, soy el show cero.